La abogada Janet Velásquez Vázquez continúa reuniéndose con las comunidades de los diferentes sectores de la ciudad, socializando su propuesta para llegar al Consejo Municipal de Cartago con la representación del Movimiento Albertistas en Acción. Su labor social desarrollada por varios años y su compromiso con la zona rural son dos de las bases de su proyecto político para lograr un escaño en la corporación local. Bueno, yo siempre me he desempeñado como una persona muy dada a la comunidad cartagüeña, yo siempre voy a seguir haciendo mi labor con los campesinos, una labor social que tengo hace muchos años con los campesinos, aunque no los mencionen mucho, pero sé que si nosotros desde el Consejo y desde la Alcaldía apoyamos al campo, a los pequeños aparceros sé que vamos a revivir el campo porque es lo principal que tenemos en esta ciudad. Janet Velásquez también considera que la educación es primordial en el desarrollo de la ciudad. Es imposible que todavía en este país haya gente analfabeta, desde mi oficina puedo decirle con certeza que más del 30% de la comunidad campesina son analfabetas, entonces no hay derecho y debemos continuar con un proyecto bueno de una buena educación, sobre todo una educación básica. Considera que con una buena gestión entre el Consejo y el Ejecutivo se puede hacer mucho por la erradicación de la pobreza y la falta de oportunidades que afecta a una gran parte de la población cartagüeña. Erradicar la pobreza no es quitarle el hambre a la gente, es hacer proyectos, por ejemplo, en la salud, apoyando a la gente con una buena salud, con buenas escuelas, respetando los derechos humanos de las personas, nuestros derechos fundamentales como es la paz, como qué es lo que más nos atropella, el derecho a la intimidad, al libre desarrollo, entonces desde el Consejo me gustaría hacer unos proyectos y apoyar los proyectos que nuestro alcalde, ojalá sea el alcalde Carlos Eduardo Marín, apoyarlo a él y hacer veduría y control, ese sería mi propósito. Con el apoyo de su grupo Albertistas en Acción y en fórmula con el candidato a la alcaldía, Carlos Eduardo Marín, espera hacer muchas cosas por Cartago. Se decidió que él fuera la persona que queríamos apoyar desde el movimiento de Albertistas en Acción, puesto que él es la persona que más ideales tiene y simulitudes con los propósitos que hay en el movimiento de Albertistas en Acción, y de hecho son los mismos.